No querés que te pasen mis apuntes No me interrumpas, Carlos Carlos, por favor, no me interrumpas Y que hagas lo mismo, que digas lo mismo que yo estoy diciendo ¿Te das cuenta? Nosotros queremos pelearlo como ellos ¿Vos querés que yo te invite a un café o qué? Te invito a un café y hablamos Y te paso mis apuntes No, no quiero hablar contigo, Carlos Siempre me interrumpís, Carlos ¿Qué es lo que te pasa acá? Yo con este no voy a hablar contigo Yo tampoco voy a hablar contigo Yo tengo más de 40 años en radio No, por favor, más respeto Más respeto está gritando ahí frente a las chicas ¿Pero qué pasa acá? O sea, hasta más papá le echaste del set por tu locura ¿No se dan cuenta lo que están haciendo? ¿Pueden ubicarse? No, no puedo No puedo ubicarme porque César me saca de las casillas No, pero no se puede hablar contigo, Carlos Cada vez que yo hablo vos te ponés a hablar ahí Es una vez que yo me están contra de mí Si yo quiero opinar me roban la opinión ¿Verdad, Quique? Quique, eso no es así, Quique No, pero esto es el colmo Se pasa repitiendo lo que yo ya dije Yo no repito, pero por favor ¿Pero cómo a veces digo lo mismo? Porque vos siempre hablas mucho Vos siempre hablas primero No, por favor ¿Sabes qué? Dios mío No, no, no se puede así Una consulta ¿Esto es en serio? Voy a sentarme a su lado No, 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 no Entonces El día que César Trinidad me invita a un café va a nevar en Paraguay Sáquete a dibujar No, lo que yo quiero saber realmente Si ustedes consideran Magalí, por favor, Pati Yo estoy tratando de convencerles, pero no puedo si ustedes nos dejan de pelear No, no, no No, no, no O sea, basta por este intento de protagonismo No, basta No, no, no Ese intento fallido de Paraguay, por favor Podemos dejar el lado y hablar Ustedes no están trabajando juntos ¿Por qué se pelea? Anita, perdón Maga, por favor Carminia, ahora sale a... Carmi, ahora... Eh, Pati, ahora sale, por favor, Anita Ah, Maga No hay para allá, por favor, les digo en serio Dios mío No Pero esto no es una guerra de protagonismo, chicos No, para nada Bueno, nunca Ustedes creen y sostienen entonces, con esta parodia, de que no hay roces, no hay realmente ronchas entre Agustín Genovese y Jorge Puig La respuesta está en tu corazón, Carmi El Doctor Amor, aplauso para el Doctor Amor Sí, al Doctor Amor Yo lo único, yo lo único que les voy a decir es... ¿Puede ser, por favor, un abrazo? No, no, no Que se abrazan, que se abrazan, que se abrazan No, yo no estoy para esas cosas Yo no estoy para esas cosas Porque si no, después van a usar ese material en mi contra No, no, no les traiga para nada Bueno, basta